¿Qué es una dictadura? Una dictadura es un sistema de gobierno no democrático donde todos los poderes del Estado se concentran en un individuo, un grupo o un partido. Él, la o los dictadores no permiten la oposición a sus ideas y acciones y tienen poder y autoridad absolutos. Las dictaduras implican la pérdida de las garantías de derechos y la restricción de las libertades civiles. A la vez, suprimen la posibilidad de continuar con un tipo de gobierno democrático y se imponen en contra de aquellos ciudadanos que no apoyan dicho sistema. El pueblo no tiene voz ni voto, no está representado ni participa en la toma de decisiones. En general, la dictadura se da mediante un golpe de Estado, aunque también el ascenso puede ser más paulatino o disfrazado. Los gobiernos autoritarios suelen preceder de inestabilidad política, fuertes crisis económicas y, en definitiva, un descontento social que genera dependencia hacia una figura salvadora que toma el poder a la fuerza, escudándose en restablecer la paz. Las dictaduras pueden agruparse en cuatro grupos. Está la dictadura autoritaria versus la totalitaria. La autoritaria no tiene una ideología tan elaborada. Su meta última no es realizar grandes cambios en la sociedad, sino únicamente imponer su poder sobre la misma. Mientras, en la totalitaria, la concentración de poder puede conducir al culto a la personalidad del líder que busca no solo acallar a los disidentes, sino también extripar las formas de pensamiento opuestas mediante el adoctrinamiento y la remodelación de las mentalidades. Además, se emplea sistemáticamente el terror y se busca eliminar a todo aquel que piense distinto. La dictadura militar. Es aquí donde el gobierno autoritario se instaura al emplear las fuerzas armadas y el poder pasa a estar completamente controlado por los militares y sus instituciones. Por último, la dictadura teocrática. Donde el poder se rige por la divinidad, por una religión concreta y se legisla en función de esta. Estos sistemas suelen tener un líder supremo religioso dentro del gobierno. Conocer la historia es imprescindible. Suscríbete para más videos del estilo.